objetivos públicos, pues podría ocurrir que se haya proporcionado información para la localización de las personas implicadas o bien lograda la detención en apego a derecho se difundiera el hecho a manera de noticia. De todo lo expuesto, opino que en el caso concreto se afectó el debido proceso legal y la obtención de la prueba ilícita al existir demora en la puesta a disposición ministerial. Y bajo la grabante del montaje que deviene de una escena reproducida ante los medios masivos de comunicación con inducción hacia las víctimas y testigos de cargo, se vulneraron los derechos fundamentales de carácter sustantivo, presunción de inocencia y libertad. Así, considero innecesario realizar el estudio de los demás temas que se analizan en el proyecto. Por consecuencia, debo señalar que donde existe un mal, el derecho debe proveer el remedio respectivo. Por lo que mi voto es en contra del proyecto, por un amparo liso y llano, por la libertad inmediata. Gracias. Señora Ministra Sánchez Cordero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores ministros, habiendo escuchado con suma atención e interés todas y cada una de sus intervenciones, me corresponde expresarme respecto al proyecto que he sometido a su consideración. Como saben, el 21 de marzo pasado, compartí la propuesta del señor ministro Arturo Saldívar de conceder el amparo liso y llano. Como ustedes se han percatado, este proyecto, y ya lo señaló el señor ministro Saldívar, es deudor en gran medida de ese primero. Prácticamente las primeras noventa y nueve páginas lo retoman matizado. Dice él, diferente estructura o destructurizado, pero lo retoma matizado. Por lo que agradezco al señor ministro, a su equipo de trabajo, la posibilidad de retomar parte de las consideraciones y antecedentes de aquel en este que hoy se está discutiendo. En aquella ocasión, ese proyecto no alcanzó la mayoría de votos en el tema de los efectos. Aunque sí hubo una mayoría muy definida, que hizo pronunciamientos respecto de la procedencia, la existencia de graves violaciones a los derechos fundamentales de la acusada, y reconoció la existencia de estas violaciones. Por esa razón, y como lo señalaba el señor ministro Cosío, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, me aboqué a la elaboración de un nuevo proyecto en el que se consideraran las exposiciones de los señores ministros durante esa discusión, pero además, como ya lo señalaron ellos, se incluyeron algunas consideraciones personales. Traté de construir un proyecto que cumpliera con esa disposición de la Ley Orgánica, es decir, con base en las exposiciones de mis compañeros y mi propia convicción. Presente este proyecto sobre criterios, como han señalado los ministros que me antecedieron en el uso de la palabra, ya explorados y definidos en otros casos por esta primera sala, en cuanto, por ejemplo, al principio de presunción de inocencia y cuando éste se ve vulnerado. Así entonces, cuando este principio de presunción de inocencia se ve vulnerado, se altera la estructura del Estado en su totalidad, pues la misión principal de éste es brindar seguridad a toda persona. Precisamente porque la estructura democrática y constitucional del Estado descansa sobre la base del respeto a los derechos de todas las personas. Especialmente, en este caso, sobre el principio de presunción de inocencia, que no sólo es un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial, sino que es un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos, como lo establece el proyecto que está puesto a su consideración. No paso por alto también, y hay que decirlo, mi empatía hacia las víctimas, a quienes manifiesto mi más sincera solidaridad. No puedo dejar de considerar que los principales derechos de las víctimas son el derecho a la verdad y a la justicia. Esto que menciono no viene de la resolución de este asunto. No sólo se trata de una larga traición jurisprudencial, sino que estos derechos de las víctimas nacieron curiosamente el mismo día en que entró en vigor la reforma constitucional que consolidó a esta Suprema Corte como Tribunal Constitucional, porque fue a partir de la reforma al artículo 21 constitucional, que entró en vigor el 1 de enero de 1995, que por primera vez en la historia de este país se legitimó a la víctima para impugnar las determinaciones del Ministerio Público respecto al no ejercicio y al sobreseguimiento de la acción penal. Con esta reforma, la Suprema Corte legitimó a la víctima para interponer estos recursos, concretamente el de amparo, y no esperó a que el Congreso de la Unión expidiera la reforma al artículo 10 de la ley de amparo que lo hizo hasta el 9 de junio del año 2000. Sino que aplicó como era su deber, de manera directa, la Constitución. Más aún, esta primera sala ha avanzado de tal forma que ha otorgado jurisprudencialmente la posibilidad de impugnar cualquier decisión relacionada con el derecho a la reparación del daño en conexión con los derechos fundamentales de divido proceso y acceso a la justicia. Puntualmente también, el Tribunal Pleno, al resolver los asuntos relacionados con el fuero militar, estableció que no sólo es la víctima o el ofendido por el delito quien puede acudir al juicio de amparo, sino que puede hacerlo incluso su familia. El derecho de intervenir en el proceso penal fue igualmente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 275 del caso Rosendo Radilla Pacheco, en donde la Corte Interamericana, cito textual, el párrafo 275, la Corte destaca que cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal, no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. En tal sentido, establece la Corte Interamericana, las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia, para acabar la cita, del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario. Aún no adopto lo anterior, si no se respeta, por otra parte, los derechos del inculpado a la presunción de inocencia, a la puesta a disposición inmediata a las autoridades competentes, al debido proceso, estaríamos, como Estado constitucional y democrático, renunciando a nuestro deber primordial, que es precisamente conducirnos con estricto apego a los derechos fundamentales de todas las personas. No podemos soslayar que este asunto trasciende del ámbito doméstico y que exige el cumplimiento del debido proceso legal como la forma más adecuada con que el Estado mexicano responde a la violación de derechos humanos de toda aquella persona que se encuentre en su territorio sujeta a un proceso penal. Derivado de las intervenciones de mis compañeros ministros y en el ámbito, insisto, de construir y alcanzar una resolución en este asunto que no deje de resolver con claridad la situación jurídica de una persona que está privada de su libertad, retomaría mi posición original respecto a los efectos y propongo a esta sala cambiar los resolutivos de mi proyecto y si el ministro Saldívar no tiene inconveniente, reincorporaría las consideraciones que expuso en el inicialmente discutido por lo que hace a estos temas tan relevantes de violaciones al derecho de presunción de inocencia, al derecho de puesta sin demora y lo que acaba de decir el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena con este agravante como lo hizo en su momento el ministro Saldívar de la recreación o como se ha venido a llamar el multa. Desde luego también de la asistencia consular. También quiero ser muy precisa en que no se va a hacer ningún pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad o la inocencia de la quejosa. Así entonces, presidente, propondría a esta sala la concesión de un amparo liso y llano y ordenar de inmediato la libertad de la quejosa con base en las consideraciones del proyecto del ministro Saldívar. Ello atendiendo a la postura que como ponente me corresponde pues habiendo una mayoría de cuatro votos en el sentido de amparar solo que uno de ellos es para efectos mi deber como ponente es alcanzar una resolución que permita que este asunto pueda decidirse. y si me permiten aquí traigo el proyecto del ministro Saldívar para hacer la propuesta de los puntos resolutivos que él en su proyecto había determinado. Primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a Florence Marie Louise Cacé Crepán en contra de la autoridad y el acto precisados en los antecedentes de esta sentencia. Tercero, a través del medio de comunicación más eficaz comuníquesele a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordenese la libertad absoluta e inmediata de Florence Marie Louise Cacés Crepán. Y cuarto, en cumplimiento a lo establecido en la Convención de Viena de Relaciones Consulares comuníquesele al Consulado de la República Francés en la Ciudad de México el sentido de este fallo. Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria devuélvanse los autos relativos al lugar de origen y en su oportunidad archive el TOCA como asunto concluido. Este sería entonces la variación de los puntos resolutivos. Señor Presidente, señores ministros, que están a su consideración. Gracias, señora ministra. Pues, ante la nueva propuesta que pone a nuestra consideración la señora ministra Sánchez Cordero, le pido, señora secretaria, sea tan amable de tomar la votación. Sí, señor presidente. Señor ministro, Arturo Saldívar, Lelo de la Real. Con el proyecto modificado. Señor ministro, José Ramón, José Díaz. Yo voy a reiterar la votación que emití el pasado 21 de marzo del 2012 precisamente con el proyecto del señor ministro Saldívar. Yo sigo insistiendo en que se dieron violaciones, que estas violaciones son graves, que estas violaciones no pueden ser permitidas, pero difiero de los efectos que acaba de señalar la señora ministra. A mi parecer, no podemos llegar a esos extremos, por tribunal constitucional que seamos, consecuentemente, voto por el amparo, pero no por los efectos. Señor ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto modificado. Señora ministra, Olga Sánchez Cordero de la Corte de Llega. Con el proyecto modificado. Señor ministro, presidente, Jorge Mario Pardo Rebollero. En contra del proyecto, por las razones que expuse, ya que sin dejar de reconocer que hubo violaciones, desde mi punto de vista, no impactan a todo el material probatorio que obra en la causa, sino a específicos medios de convicción a los que hice referencia. Señor ministro, presidente, le informo que hay mayoría de tres votos en favor del proyecto modificado. En esa virtud, queda aprobado el proyecto modificado por mayoría de tres votos y en consecuencia se concede el amparo de la justicia federal a la quejosa Florence Marie Louise Cacique Repan en contra de la autoridad y el acto precisados en la propia sentencia y en consecuencia se instruye a la secretaría de acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Louise Cacique Repan. Se decreta un receto de cinco minutos.